La Guardia de Honor Presidencial de Venezuela La Guardia de Honor Presidencial es el organismo militar encargado de la seguridad inmediata del presidente Venezuela El antecedente más lejano de la Guardia de Honor Presidencial se remonta a la compañía de Usares de Simón Bolívar en la Guerra de Independencia La Guardia de Honor Presidencial está integrada por los cuatro de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e incluso de los organismos de seguridad ciudadana Está comandado por el Mayor General Iván Hernández Dala Esta unidad cuenta con todo el material para cumplir todas sus funciones Además goza de independencia administrativa y financiera dependiendo funcional y organizativamente del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o el Presidente de la República para ese momento En el año de 2018 fue elevado el regimiento a brigada y le fueron incorporadas a sus equipos orgánicos blindados Dragón 300 provenientes del batallón de tanque Ayala La Guardia de Honor Presidencial tiene como misión fundamental Prestarle al Presidente de la República y a sus familiares inmediato seguridad, custodia, protección, servicio de inteligencia y además garantías para su libre desenvolvimiento Proteger al Presidente en todas las actividades privadas o públicas dentro de la nación o en el exterior Su uniforme ceremonial es el uniforme británico de Usares de Bolívar que fue utilizado en la segunda década del siglo XIX Este uniforme es de color rojo con detalles dorados y marrones y un gorro alto de color negro tal cual lo están viendo en imagen Por otra parte el uniforme de servicio es el verde oliva estándar de toda la Fuerza Armada siendo que esto van acompañado de una boina roja Por otra parte los oficiales conservan el uniforme verde oliva con detalles rojos previo al Patriota Y por último como se acostumbra en todas las naciones el personal de custodia utiliza traje de civil Y como dijimos anteriormente la Guardia Nacional Presidencial está integrada por personal militar de cuatro de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Además es miembro especializado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos de diferentes policías estadales de Venezuela de acuerdo a la especialidad que se requiera para obtener la excelencia operativa de la Guardia Nacional Presidencial Esta unidad generalmente está comandada por un oficial general o almirante de acuerdo a la disposición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Además de custodiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a sus familiares inmediato la Guardia Nacional Presidencial también tiene esas mismas funciones con respecto a los presidentes de otras naciones en Venezuela La edad comprendida para prestar servicio militar en la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela es de 18 años hasta 30 años y de 35 años en caso de que tenga un posgrado Sus proveedores de armas extranjeros serían Rusia, China e Irán y sus proveedores nacionales serían Cabin, Cenareca y Mazben Antes de continuar con este video voy a aclarar que los datos aquí mostrados son de dominio público por lo que los datos aquí expresados no comprometen la operación de la Guardia Nacional Presidencial en Venezuela A continuación hablaremos un poco del equipamiento de la Guardia Nacional Presidencial solamente lo que se ha visto al público Principalmente usa el fusil de asalto Kalasnikov AK-103 que es el fusil orgánico de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Posteriormente también se lo ha visto utilizando el subfusil chino LS-06 y es el único organismo de seguridad en Venezuela al cual se lo ha visto operando este subfusil Sin embargo el UOT también porta este fusil aunque no lo utilicen Por otra parte la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela utiliza el subfusil MP5 el subfusil P90, el fusil de francotirador SB de Ragonot y posiblemente el fusil Catatumbo Probablemente la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela tenga un vasto arsenal de armamento de todo tipo y del armamento más moderno disponible en el país Pero como no tenemos evidencia de los otros sistemas operados solamente hablaremos de estas armas que hemos mencionado Y nuevamente digo, el hecho de que en este video no se muestre dicho armamento no significa que la Guardia Nacional Presidencial solamente tenga este tipo de armamento De hecho es muy 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 probable y he escuchado muchos rumores de que tienen armamento sumamente sofisticado incluso para los estándares de Latinoamérica Y en el caso de los vehículos, la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela opera los vehículos Toyota 4 Runes los cuales empezaron a ser vistos en el país alrededor del año 2017 También operan las Toyota Line Cruise Serie 70 de 4 puertas y las Toyota Line Cruise Serie 70 chasis largo Por otra parte también operan las Toyota Autana aunque posiblemente estos vehículos comiencen a ser retirados progresivamente También la Guardia Nacional Presidencial opera un vehículo limusina Cadillac Fluid el cual es el vehículo utilizado en los desfiles militares del 5 de julio También la Guardia Nacional Presidencial opera los vehículos militares venezolanos Tuna Y al igual que dije con las armas, posiblemente la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela tenga otro tipo de vehículos a su disposición los cuales no fueron mostrados en este video En cuanto a los vehículos tipo moto que opera la Guardia Nacional Presidencial podemos encontrar el Vestron 650 del año 2012 en adelante y podemos encontrar las KLR 650 y el Suzuki DR 650 de las aquí mencionadas, las que más se le ve es el Vestron 650 aunado a los vehículos aquí presentados también cuenta con una dotación de 10 vehículos blindados 4x4 de la serie JDLS Dragon 300 siendo una de las pocas Guardias Nacional Presidenciales de América Latina en operar este tipo de sistemas además la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela tiene una gran red de inteligencia en todo el país lo cual le permite desempeñar correctamente sus funciones de proteger al presidente a sus familiares cercanos y a los mandatarios extranjeros que estén en el país además cuenta con excelentes francotiradores, posiblemente también operen drones y que sus equipos sean más sofisticados de lo que nosotros creemos por lo que basándome en datos reales puedo considerar que la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela es una de las Guardias Nacional Presidenciales más capaces de todo el continente americano esto lo digo porque el expresidente Hugo Chávez y el actual mandatario de Venezuela se preocupa mucho por su seguridad y la de sus familiares además de que en años anteriores se tuvieron reportes de que Rusia estaba dotando a la Guardia Nacional Presidencial de Venezuela de equipos de última tecnología para neutralización de francotiradores y bien amigos, este será el video más completo que podrás encontrar de la Guardia Nacional Presidencial actualmente en YouTube por lo cual te recomiendo que le des manita arriba a este video para que YouTube lo recomiende a otras personas comente que te parece, suscríbete a este canal si es que no te has suscrito todavía, si quieres ver más contenido como este aunque es un video corto que no tiene mucha información la información que está en este video es la única información que se puede mencionar por lo cual espero comprendan y sin más que decir, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!